hola que tal amigos muchísimas gracias por acompañarme bendiciones para cada uno de ustedes se acerca el principal pasatiempo de los dominicanos la pelota en este 2024 y muchos se preguntan cuáles jugadores estarán participando este nuevo año para los bicampeones nacionales tigres del licei el talento del equipo azul proviene de todas las ligas del mundo en los que podemos mencionar la principal por supuesto la de las grandes ligas las ligas de méxico la de china japón y taiwán precisamente en este vídeo vamos a destacar tres caballos ofensivos del conjunto azul que no están descartados para participar con el equipo en la próxima temporada y muchos fanáticos desearían verlos con la franela del conjunto para este nuevo año arrancamos con domingo santana un jugador fornido que militó siete temporadas en las grandes ligas donde tuvo su principal campaña en el 2017 con los cerveceros de milwaukee donde conectó 30 honrones con 85 remolcadas y bateó para 278 en la actualidad santana está jugando en japón donde es líder de bateo en la liga central con un sólido promedio de 318 con 14 cuadrangulares y 59 remolcadas para el equipo de las golondrinas de yucut santana jugó por última vez para los bicampeones nacionales en la temporada del 2018 donde apenas jugó tres partidos tomando siete turnos y se ponchó en cuatro oportunidades hablando de buenas actuaciones debemos mencionar a mel rojas júnior quien está en corea del sur donde el jardinero de los tígeres tiene un sólido promedio de bateo de 331 con 110 carreras remolcadas para el equipo del catawix en esa liga coreana mel fue pienso importante los últimos dos campeonatos del conjunto azul here's the pitch conecta batazo de hit el corredor de tercero viene para la goma señores steven moya es otro de los nuevos jugadores del conjunto que llegó al equipo luego de ser cambiado procedente desde los gigantes del cibao hacia los tigres del licey por el outfielder jorge bonifacio moya conectó recientemente su cuadrangular número 27 de la temporada en la liga de china de béisbol profesional en 105 juegos batea para 295 con 65 anotadas 88 remolcadas 20 dobles 2 triples 67 indiscutibles 48 boletos y 27 honrones y 91 ponches en su primera temporada en taiwán pisey buscará conseguir su tercera corona de manera consecutiva la última vez que los tígeres lograron tres campeonatos consecutivos en la liga dominicana de béisbol fue en las temporadas 1983 1984 y 1985 durante esa época el equipo tuvo una racha impresionante y dominó el béisbol de principio a fin gracias a todos por el apoyo increíble cada suscripción light y comentario nos impulsa a seguir creando el mejor contenido bendiciones para cada uno de ustedes no se muevan